gran parte de la sociedad está fascinada por los robots sobre todo la cultura japonesa y es que en las series de anime y películas hace mucho tiempo que se viene dando la idea de tener estas super máquinas en este vídeo os mostramos cinco mega robots más increíbles ya sea por su tamaño o capacidades veámoslas taekwong 5 en corea del sur se está planeando hacer un parque de diversiones llamado robot land por esta razón se construye un robot de 111 metros seis veces más alto que el gundam de odaiba este proyecto permitirá a los visitantes del parque temático no sólo disfrutar de todo tipo de juegos sino también quedarán maravillados por el taekwong 5 el robot es llamado taekwong 5 por la serie robot taekwong para hacernos una idea es casi una copia de la serie mazinger zeta si hay un lugar en el mundo donde se hace necesario un vigilante robótico gigante ese es tokio desde que cochila apareció en la pantalla grande gundam mire 18 metros de altura y el mismo está construido con materiales fuertes y resistentes al clima fue construido por el grupo green tokyo gundam project a modo de celebración del 30 aniversario de la popular serie y también para promocionar a tokyo y las olimpiadas de 2016 los que quieran visitar esta maravilla sólo deben dirigirse al parque siokaze en daiba al sureste de tokyo mk2 es el primer gigante de los eeuu mide 15 pies de altura y pesa alrededor de 12.000 libras es capaz de lanzar proyectiles de pinturas de 3 libras a una velocidad de 130 metros por segundo y es manejado y operado por una persona el robot fue diseñado para participar en una pelea de cabeza a cabeza con curatas se estima que el mismo ha recaudado cerca de 2,4 millones de dólares este robot gigante cuyas mejoras en su momento fueron financiadas a través de kickstarter tenía contemplado realizar una demostración en un patio cercano al centro de actividades del cesc en 2016 donde se lanzaría una serie de drones para que el megabot mk2 se encargará de derribar los sin embargo al final hubo algunos problemas técnicos y logísticos que impidieron realizar el espectáculo curatas también es otro robot tripulado por una persona pero no eso es todo sino que también puede ser controlado externamente por un control remoto fue construido por la compañía japonesa shido bashi heavy industry considerado también como el primer robot de embarque gigante del mundo el vehículo pesa aproximadamente 4.500 kilos y mide unos 4 metros de altura puede ser equipado con varias armas como un cañón rotatorio aún lo es lanzador que dispara botellas de agua o fuegos artificiales el curatas no es capaz de caminar pero sí que es capaz de conducir en sus cuatro ruedas alrededor de 10 kilómetros y si te han entrado las ganas de comprarlo curatas tiene un precio de un millón trescientos cincuenta y tres mil quinientos dólares y por último tendremos el asimo es un robot humanoide presentado por la compañía japonesa honda en el año 2011 mide 120 centímetros de altura y pesa 50 kilos cuenta con baterías de níquel y zinc las cuales le permiten una operación de aproximadamente 25 minutos este robot es una máquina autónoma con la capacidad de tomar decisiones y hacer cambios en su comportamiento de acuerdo en el entorno en el que esté además cuenta con la habilidad de moverse ágilmente y recuperar el equilibrio con rapidez este robot podría convertirse en los ojos oídos manos y piernas de todo aquel que lo necesite muchas gracias por ver el vídeo no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T en T3T